¡Suscríbete al canal! Me he comprado un ordenador nuevo, amigos Sí, he decidido ya dejar de ser un miserable ¿Pero de qué esto va tan mal? Podéis ver como cruzo un portal ¿Lo veis? Lo cruzo y mira, mira, ¿eh? Y lo vuelvo a cruzar Y no se me cae Esta es mi aduana, como veis Esta es mi aduana y la construí yo La construí yo, bueno, no la construí yo Le dije a los dioses que la construyeran por mí Fuera de cámara, como todo MSG, Bijil ¿Puedes venir a mi casa, Kuchiflu? Me tenéis hasta los cojones todos ¿Quién me ha hablado? Nos vemos en tu casa Aquí está Rubi Hola, cariño ¿Qué ha salido? ¿Rubi? 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 ¡Rubi! 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 ¡Sala a la puerta! ¡No! Estoy en mi casa tranquilamente Estoy con Frédéric Sí, pues toma esto ¿Cómo? ¡Toma, toma, toma! ¡Venga! Auron Soy Auron y soy el dueño de esta serie Te puedo dejar cuando quieras Vale, te voy a pedir cárcel Venga, pues pídeme lo que quieras ¡Bobo! A ver Pasa, pasa Pasa, Rubius Hola ¿Cómo, Rubius? Hola, Cuchiflu, ¿qué tal estás? Que yo no soy Cuchiflu ¿Cómo? ¿Qué me ha hablado? Soy yo, Calva ¿Tampoco o qué, Vigil? Tienes la voz un poco extraña Ahora mismo Y nunca me llamas Cuchiflu Pero ¿Eso de Cuchiflu qué es? Apartados de Rubius, por favor Que le quedan pocas vidas Y no quiero que le pase nada Fiesta en los cojones Es más ¿Sabéis qué voy a hacer? Creo que me voy a quitar hoy Una vidita Delante de todos vosotros No, pero ¿Cómo vas a hacer eso, hombre? No No hagas eso No hagas eso Juan, dile algo a tu esposa Soy una leyenda del gaming Y hago lo que me sale de la polla A ver, ¿sabes? Vas a venir tú a decirme Lo que tengo que hacer Con 12 años de carrera Rubius, explícame primero ¿Por qué carajo Me explotaste la casa? Porque eres un golfo Eres un golfo Hueles a toalla de hotel Vamos todos para adentro Vamos todos para adentro ¿Qué pasa, Zorban? Dame cinco diamantes ahora O te echo de la serie Rubius, no me digas eso ¿Cómo, cómo, cómo? Te voy a dar un regalo, Rubius Porque Como eres tan especial Y la base de esta serie Muchísimas gracias Pues quería darte un regalo ¿Vale? Que son ocho stacks de diamante ¿Vale? Para que guardes en tu casa Luego, ¿vale? ¿Cómo me vas a dar esto? No puedo aceptarlo Sí, no No, no, no Puedo aceptar esto Te lo merece, Rubius Acéptalo, cariño Es para los dos No, Auron No puedo aceptar esto ¿Estás bobo o qué? ¿De dónde has sacado todo eso? Zorban, dame veinte diamantes ahora O te echo de la serie No, Auron ¿Cómo dices? Os quiero enseñar una cosa, ¿vale? Porque Lo que voy a hacer es explotar toda la casa No, no, no No hace falta No hace falta Que después le digo a los dioses Que lo reconstruyan No pasa nada Que no, pero que No, Auron Eso no está bien Que sí que a mí me contestan al instante Ha sido increíble, macho Sí, pero nunca les pido estas cosas, Auron No No ¿Cómo que no? Yo nunca pido no Ah, claro, tú no Porque eres Rubius Eres un payaso Yo soy el admin de este servidor Zorban, me debes treinta diamantes O te echo de la serie Tú verás No, Auron, de verdad No tengo diamantes Voy a abrir un ticket ahora mismo Pero Auron Tú no vas amenazando normalmente a nadie ¿Cómo? ¿Yo? Sí, esto de te echo de la serie Auron, tú no eras así ¿Cómo que no? Está muy raro hoy ¿Verdad? Siempre ha sido así Lo encuentro muy raro hoy ¿Qué os pasa a todos? No, vosotros estáis raros Sobre todo tú, Villir Estás muy rara Auron, ¿estás bien? ¿Estás bobo o qué? ¿De la cabeza? Abdus Khan Abdus Bueno, eso suena más a ti Pero Ve, ve Hay cosas raras Pero otras que tienen sentido Lol, what the pack ¿Qué le pasa? Obtener dos vidas Como que no me siento Del todo en el peligro ¿Sabes qué? Es que me gustaría morir En una explosión En una explosión Tranquilo que estoy servido Yo iría a la casa de Juanito otra vez Le pondría Le llenaría todo de TNT ¿Qué te parece? Sí, porque como ya no voy a seguir con él Me sirve Exacto A ver, Rubi ¿Estás cortando conmigo? Correcto ¿Por qué? No Es más, yo ya estoy haciendo mis cositas ya Oh, Dios mío ¿Qué? Sí, hoy he ido a un sitio He tenido un encuentro con alguien Y la verdad es que estoy muy cansado No, 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 no Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Rubi ¿Y si hablamos un rato tú y yo? No, no, tampoco Es que yo no No, no estoy bobo No estoy bobo No Rubius, dinos algo en noruego ¿Tú qué sabes? Arke preclica Ah, ¿eso qué significa? Buenas tardes, caballero Oh Pues aquí mismo me serviría morir, eh ¿Aquí mismo? Sí, si me rodeáis bien Recuerda, si quitas TNT Abro un ticket Juanito Abro un ticket y te echan de la serie Así que no quites ni un TNT Esto no es una casa No es Pero ¿qué haces? Auron, ¿tú qué coño haces? Eh, Juanito, a mí me hablas bien, eh Que te va a echar Te echará de la serie, eh Venga Quiero atravesar el portal de la muerte Juanito Este dolor lo has provocado tú No A ver, no, 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 no A ver, a ver Hay que hablar bien las cosas Ese dolor Eh, eh, Juan Échalo de la serie Abro un ticket ahora mismo Lo mando a la cárcel Lo mando a la cárcel Ya está ¡Auron, chúpame la b***a! ¡Uno! ¡P***me la b***a! ¿Lo que te he hecho? Auron, yo no permitiría eso, eh No, no, no Tú también chúpamela Los dos Yo no No veo bien que le hables así al fundador La verdad Ya he abierto el ticket Ya he abierto el ticket Tardarán muy poco en mandarte a la cárcel ¿Se ha ido de la cárcel? ¿Dónde está? Se ha ido de la cárcel, efectivamente Es que es el Es el fundador, claro No lo van a cuestionar Bueno, Rubio ¿Estáis listos para perder una vida? ¿Estáis listos en la cárcel? ¿Estáis locos? Dale, Auron Dale Así a partir de ahora Me tomaré la serie con más cuidado Con más cuidado Me sirve Tres, dos, uno ¡Cuidado! ¡No! Vamos ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No le relliváis! ¡No le relliváis! Espero que los dioses tengan un backup de su casa, eh ¡Mi casa! Que no, que no No, no ¿Por qué siempre lo hacéis todo a Juan? Juanito Quiero volver contigo Lo he pensado bien ¡Me jodís en la casa, zorra estúpida! ¿Cómo? A ver Os voy a ser honestos ¿Vale? Me queda una vida Probablemente Eso no sea mucho tiempo Así que os invito a que entréis Y os llevéis lo que queráis ¿Vale? No, no hace falta No, pero yo no quiero Juan, veo que te estás pasando, eh En plan, estás cogiendo un poco demasiado O sea, Rubí te está diciendo que cojas Pero tampoco que seas una rata, ¿sabes? Oye, déjale meterte donde nadie te llama Exacto, déjale Estoy viendo coger Por favor Pero que está Es poco humilde este hombre Juan, a ver si me limpias esta mierda Oye, no me hables así ¿Pero por qué hay una jeringuilla aquí? ¿Qué es la Pfizer o qué es? Bueno, porque estaba muy mal Y me estaba metiendo mierda ¿Qué haces? ¿Por qué estás rompiendo eso, Rubí? Me gusta tener vistas ¿Sabes? Que entre el airecito Así Oye, pues queda bien como cuadro, eh ¡No! 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 ¡Y a ti! Pero no te enfadas, Rubí Es ni un poco Que te acaban de destrozar la casa ¿Por qué no te enfadas? Eh, pues nada De Grefg, fuera de la serie A ver, Auro Yo simplemente no entiendo este evento ¡Tú chúpame la verga! Díselo, Rubí Díselo Juan, estás muy pesado hoy, eh Te voy a acabar echando la serie Como sigas Espera un momento Es que me estoy empezando a notar raro Me voy a desconectar, creo, de tortilla un rato ¿Cómo? Sí, me voy a desconectar Es que algo está pasando Pero no nos dejes en la cárcel No, no nos dejes en la cárcel No, sí, chicos Lo siento mucho Me tengo que ir Yo creo que también me voy, eh ¿Cómo? Sí ¿Y nos hacéis aquí? Me está doliendo como la barriga, eh Rubí, pero primero ¡Ah! Rubí, ¿qué hacemos? ¡Ah! Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil